Recibimos una invitación para asistir a una explicación del proyecto y que iba a culminar con rueda de prensa, lo cual obviamente nos daba la oportunidad de poder preguntar, poder resolver las dudas que podíamos haber tenido. Para nosotros queda claro que, algunos aspectos en este proyecto, queda claro que está permitido, está dentro de la ley, no tiene picios de ilegalidad. Ahora, siempre hemos manifestado que, si bien es cierto que no le va a costar ningún centavo al gobierno del Estado, es igualmente importante que se garantice que siempre va a haber una vía alterna, gratuita y de la misma calidad, de manera que el uso de esta autopista sea total y absolutamente opcional, que no puede ser obligatorio, ni puede de ninguna manera obligarse a transitar por ella para llegar a cualquier punto del Estado de Guanajuato. Aparentemente en el plano que ponen ahí habría un pedazo que tendría uno que tomar de cuota si quisiera tomar el eje metropolitano por detrás. Nos queda claro que por la parte de la autopista que actualmente ya tenemos, no habría problema, pero si quisiéramos tomar el eje metropolitano por atrás, por lo que se ve en el plano, habría un espacio como de dos o tres kilómetros que serían de cuota, lo cual no sería aceptable. Tiene que ser todo gratuito. Si eso se garantiza y el que transita por esa autopista lo hace de manera voluntaria, pues bueno, pues esa ya es su decisión. Lo que tampoco nos parece permisible en un evento de esta naturaleza con un gobernador es que la empresa venga y tenga información que no está disponible, eso no es aceptable. Digo, como empresarios nadie va a empezar un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, si no sabe exactamente cuánto incluso va a costar la caseta. No se va a aventar ningún grupo de este tamaño, un proyecto sin saber cuál es exactamente el aforo, cuánto va a ser la rentabilidad, a cuántos años. Eso me parece que es muy desafortunado que se haya venido a presentar esta persona que no conozco, pero que no traiga esa información. Aquí al que ponen entre hechos al gobernador, que por más que insiste que es algo que es transparente, que parece ser que sí lo es, pues este tipo de formas no ayudan. Ya habíamos dicho que efectivamente, ustedes ya lo comentaron, que la fecha de la publicación también levanta suspicacias, entiendo que el periódico oficial tiene ciertas fechas, pero el periódico oficial no se maneja solo tampoco. Que no me vengan con que alguien no puede decirle publica tal o cual día X o Y cosa. O sea, no es un órgano autónomo, es un órgano que depende totalmente del ejecutivo. ¿Eso es realmente satisfecho entonces? Con la explicación que dio la empresa de ninguna manera, yo creo que nadie. O sea, cualquier proyecto que va a costar a los ciudadanos, diga por transitar en este caso, tiene que ya decir cuánto va a costar. O sea, no puede venir alguien a decir, aunque sea el sector privado, que no hay información disponible todavía. Eso no puede ser. Y yo no sé si el gobernador ya sabía o no, pero eso no puede ser aceptado. Presidente, el monto de la obra y este esquema 50-50 beneficio, ¿cómo le parece? Finalmente el Estado sí tendrá un beneficio. Pues debe de tenerlo, debe de tenerlo. Yo creo que es un esquema de rentabilidad compartida que es interesante, pero esto no se va a dar hasta que el retorno empiece a generarse después de varios años. Ahora también esto que no conozcan la utilidad en un año que va a tener el Estado también podría... Eso no puede ser posible. No puede haber un proyecto empresarial serio que no muestre números de rentabilidad a largo plazo. Y miren que yo soy contador y... ¿Ustedes consideración debieron de haber dicho cuánto el Estado... Por supuesto. ¿Cuánto va a costar la caseta? Fue una pregunta. ¿Cuánto va a ser la rentabilidad? ¿Y qué tiene? Si van a pagar impuestos, pues se deberían de presumirlo en lugar de ahorita reservarse esa información. ¿Ustedes estarían solicitando una nueva explicación puntual sobre el tema? Pues, digo, más que solicitando esa información, si se quiere esclarecer y dejar con total transparencia, si se hizo una pregunta expresa de parte de ustedes, debe de responderse de esa manera. ¿Cuánto? Por lo pronto, ¿cuánto cuesta la caseta? Eso es básico, eso nos afecta a todos. ¿Ya cuánto van a ganar o no? Pues yo diría como estrategia, yo lo diría, porque ahí se generan impuestos, se genera crecimiento.